Buenos días, hoy vamos a ver el uso de antibióticos en la clínica veterinaria, sobre todo el grupo de los antimicrobianos que actúan inhibiendo la síntesis proteica, que son las tetraciclinas, aminoglucosios y macrólidos. El primer grupo que vamos a ver van a ser las tetraciclinas, son antibióticos bacteriostáticos de amplio espectro, actúan sobre micoplasma, clamidias, riquetsias, espiroquetas y algunos protozoarios, y gram positivos y gram negativos. Presentan una toxicidad si la administración vía oral puede producir náuseas, vómitos y diarrea. Hay que tener en cuenta cuando vamos a administrar estas drogas, sobre todo en la especie equina, porque son más factibles de la aparición de los trastornos digestivos graves, y mortales, ya que alteran la flora intestinal, especialmente en ciego. Este efecto sobre todo se da cuando vamos a administrar la doxiciclina, por eso en esta especie generalmente se evita el uso de este grupo. Están indicadas para afecciones respiratorias, en casos de neumonía, infecciones urinarias, enteritis y mastitis. En el cuadrito vemos las dosis, la oxitetraciclina en la especie canina y felina va de 7 a 10 miligramos por kilo, se la puede administrar intramuscular, subcutánea o endovenosa. En bovinos, la dosis va de 5 a 10 miligramos por kilo, y se la puede administrar vía intramuscular o subcutánea. En la especie bovina hay dos tipos de presentaciones, una oxitetraciclina que dura 24 horas, y una oxitetraciclina que se denomina LA de larga acción o de depósito, la cual dura hasta 72 horas, por lo cual se puede ir administrando cada 48 a 72 horas aproximadamente. Y la dosis de esta oxitetraciclina es un poco más alta, es de 20 miligramos por kilo, y la vía administración es la misma. La otra droga dentro de este grupo es la doxiciclina, hasta el momento solamente se la utiliza en caninos y felinos, en una dosis de 5 a 10 miligramos por kilo. En la Argentina solamente se encuentra la presentación para ser administrada vía oral. La oxitetraciclina es una de las drogas más utilizadas en lo que es la especie bovina. Se la utiliza como droga de primera lección en casos de anaplasmosis, keratoconjuntivitis y necrosis interdigital, y como droga alternativa para leptospirosis, actinomicosis y actinobacilosis. En la primera imagen de la izquierda podemos ver un producto comercial utilizado acá en la Argentina que se denomina terramicina, la cual es la oxitetraciclina que dura 24 horas. En la imagen del medio podemos ver la terramicina de larga acción o elea, la cual dura 72 horas. Y también otra de las formas que viene este fármaco es en polvo para lo que es la administración en el agua o en la leche, y se la puede dar a bovinos, porcinos, ovinos, bisones, conejos y aves. Y generalmente vienen combinados con vitaminas. En pequeños animales también se utiliza la oxitetraciclina, pero la que más se utiliza es la doxiciclina, ya que tiene un poder mucho mayor al de la oxitetraciclina. Generalmente se la utilizan para tratamiento de hemoparásitos contra agentes de anaplasma, erlichia y micoplasma. También se utiliza en casos de brucelosis canina, la doxiciclina combinada con rinfampicina. Hasta el momento en la Argentina no hay una presentación comercial que traiga oxitetraciclina que sea indicada para caninos o felinos. Generalmente en la clínica utilizamos la oxitetraciclina para bovinos. En cambio, la doxiciclina sí hay presentaciones, vienen en formas de comprimidos. Como vemos, la foto de la izquierda es doxiciclina de 50 miligramos. La foto del medio es una doxiciclina de 100 miligramos que viene combinada con vitaminas. Y la foto de la derecha es doxiciclina, pero en suspensión o jarabe. Pasamos al otro grupo que son los aminoglucosidos, dentro de los cuales las drogas de mayor uso en veterinaria son la streptomicina, gentamicina, amicacina, neomicina y tobramicina. Son antibióticos bactericidas, actúan contra queblebsiela, enterobacter, cerratia, proteus, echerichia coli, chigela, salmonella, pasteurella, brucela, estáfilo y streptococcus. Son ototóxicos y nefrotóxicos, ya que se eliminan por vía renal y sin metabolizar. Por eso hay que tener precaución en casos de insuficiencia renal. La streptomicina es una droga que se utiliza en casos o en afecciones contra micobacteria en tuberculosis, altino-bacilosis, se la utiliza para la shigelosis de los potrillos, para la disentería hemorrágica del cerdo. Combinada con penicilina es la droga de primera elección para casos de leptospirosis y combinada con la neomicina para casos de mastitis en bovinos. También se la puede utilizar en casos de toros infectados por campylobacter fetus en forma de lavados prepuciales. La dosis va de 10 miligramos por kilo y se la utiliza en forma intramuscular o subcutánea. Una de las presentaciones comerciales más conocidas es el streptopendiven que es streptomicina combinado con penicilinas y en la otra imagen vemos actinomicina que es una presentación que solamente trae streptomicina sulfato al 25%. Otra de las drogas utilizadas en medicina veterinaria es la gentamicina la cual es efectiva contra pseudomonas aeruginosa que es el principal agente etiológico de las otitis en caninos. Viene una presentación comercial que se denomina otobier son gotas ópticas que además de contener gentamicina trae ketoconazol, dexametasona, benzocaina y amitraz. También se la utiliza para infusión intrauterina en bovinos y equinos para los casos de los endometritis. Viene también una presentación para la administración parenteral como vemos en la foto de la izquierda gentamicina del laboratorio de Río de Janeiro. La dosis va de 3 a 6 miligramos por kilo y se la puede administrar vía intramuscular o subcutáneo. También para los casos de endometritis viene una presentación comercial que es en forma de óvulos intrauterinos que generalmente se utilizan mucho en bovinos. La gentamicina también se la puede utilizar en equinos en forma de la vía intraarticular. La neomicina y streptomicina son drogas que se utilizan mucho en afecciones intestinales en casos de intoxicaciones, diarreas, enteritis y meteorismo. La neomicina se la utilizan vía oral ya que al no absorberse se elimina de forma activa con la materia fecal por ende actúa a lo largo de todo el tubo gastrointestinal. Combinado con la streptomicina se las puede dar en casos de diarrea. La dosis es de 10 a 20 miligramos por kilo vía oral. Acá vemos la primera imagen es una presentación comercial que trae neomicina que generalmente viene en polvo para reconstituir. Y el neosulf y el bolicol son presentaciones que contienen streptomicina que se las utilizan generalmente en casos de diarrea o en casos de alguna afección intestinal. Los amino glucócios también son muy utilizados en veterinaria para afecciones oculares en casos de blefaritis, queratitis, conjuntivitis, heridas de conjuntivas y párpados, déficit de lágrimas, úlcera de córneas producidas por microorganismos e infecciones de la cámara anterior. Acá vemos algunas de las presentaciones comerciales que hay en el mercado como por ejemplo empezando desde la izquierda el Ocubiotic que contiene neomicina sulfato, el Softal que también contiene neomicina, el Corulet que contiene gentamicina y el Tobramax que trae tobramicina. Generalmente estas presentaciones son para pequeños animales pero algunas se pueden utilizar en equinos. También este grupo antibióticos se puede administrar por vía tópica en casos de heridas, quemaduras, escaras, úlceras e infecciones de piel. Dos de las presentaciones más conocidas que hay son la crema C.A que contiene neomicina y la presentación que se denomina Milacrem que contiene gentamicina. Ambas se pueden utilizar también en equinos, caninos y felinos. Por último vamos a ver el grupo de los macrólidos los cuales son antibióticos de primera elección frente a diarreas causadas por Campylobacter Jejuni y en neumonías causadas por micoplasma y pausteurela. Son antibióticos de primera elección o como alternativa a las penicilinas en infecciones causadas por streptococcus y estafilococcus en casos de mastitis metritis piedodermatitis pietín infecciones de boca y faringe. Las dos drogas dentro de este grupo muy utilizadas sobre todo en bovinos es la tilocina que también se la puede utilizar en porcinos y en aves. Estas drogas no se utilizan en la especie quina y la tilmicocina que es utilizada en bovinos para enfermedades respiratorias. La tilmicocina tiene una concentración terapéutica en tejidos de hasta 72 horas por lo cual se la aplica una sola vez. En el cuadrito vemos las dosis de la tilocina en porcino es 10 miligramos por kilo por vía intramuscular y en bovino va de 10 a 20 miligramos por kilo por la misma vía de administración. La tilmicocina en bovinos es de 10 miligramos por kilo la dosis y se la utiliza en forma subcutánea. Acá vemos en la imagen de la izquierda un producto comercial que contiene tilmicocina al 30% y el de la derecha que contiene tilocina.